Y en San Gil en las últimas horas se han registrado varios hechos de riñas, los cuales ya hasta el momento, y según información de la autoridad policial, han dejado como saldo una persona herida. Uno de ellos en estos casos que ocurrió en el sector del Bejel, quedando captado en video. Heriberto Mariscal nos amplía esta información. Adelante, Heriberto. Así es, compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenas tardes. Pues estos casos se han presentado en diferentes sectores del municipio de San Gil, especialmente en el sector céntrico, donde algunas riñas han dejado como saldo varias personas lesionadas. Uno de los casos quedó captado en video de celular. La comunidad que se movilizaba por la carrera 11 con calle 17 informó a las autoridades sobre una riña cerca a la estación de servicio ubicada en el sector del Bejel. Allí, tres hombres se enfrentaban al parecer con armas cortopunzantes. Así quedó evidenciado en video de celular hecho por un testigo. En el video, se observa a uno de los hombres enfrentarse en contra de otros dos sujetos. Al parecer, los tres armados con armas blancas y botellas de vidrio. Por alrededor de algunos minutos, estas personas se desafían. Nosotros semanalmente en el municipio de San Gil atendemos un promedio de 30 a 40 riñas. Generalmente, solo en el municipio de San Gil. Entonces, por eso nuestras campañas siempre van a indicar a la tolerancia. Otro hecho dejó gravemente herido a una persona, el cual recibió una lesión con arma cortopunzante a la altura del cuello. El presunto responsable de esta agresión ya fue capturado por la Policía Nacional. Allí, según manifestaron algunos testigos, un sujeto infligió una herida de gravedad en el cuello a un hombre. Esto causó un sangrado importante en el lesionado, el cual fue auxiliado por paramédicos de ambulancia rescate 467, siendo llevado a un centro de salud para su debida atención médica. Y él comentó que un señor que pasó, cruzaron unas palabras y el señor se volteó y le clavó el cuchillo. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.